Gracias. Continuamos esta conferencia rindiendo cuentas sobre la Operación Costa Rica Segura Plus. El señor Mario Zamora, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. El señor Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz. Y el presidente nos explica. Señor presidente. Adelante, por favor. Señor presidente, con respecto a la Operación Costa Rica Segura Plus, me complace informar que atendiendo su mandato, los resultados siguen siendo positivos. En lo referente a la reducción de los delitos contra la propiedad, al aumento de las aprehensiones por órdenes de captura, es decir, personas con cuentas pendientes con la ley que estaban en las calles, Señor presidente, si analizamos el mes de septiembre con un corte, el día 24, con el propósito no sólo de llevar el pulso de la operación policial, sino del estudio de los datos que nos permiten enfrentar al crimen organizado de manera científica para un mejor uso de nuestros recursos, podemos indicarle que hoy estamos involucrando con esfuerzos coordinados al organismo de investigación judicial, al ministerio público, y estamos haciendo trabajos concretos en distintos puntos de Punta Arenas, Limón y San José, que son las áreas más críticas de actividad criminal. Ya se ha desarrollado un megaoperativo y para la próxima semana seguiremos en esa línea. Como lo hemos venido reiterando, la ola de homicidios sigue con un comportamiento que se relaciona casi en su totalidad con la guerra de grupos criminales entre sí, que se disputan territorios para el negocio de la droga y además de los ajustes y venganzas entre esos mismos grupos. Pero aquí, señor presidente, es importante enfatizar que tanto la operación Costa Rica Segura Plus como otras acciones policiales que están en marcha han permitido también atacar otros delitos, porque nuestras policías están en la calle todos los días. En el periodo mencionado, hemos realizado 8 mil 724 aprehensiones, de las cuales 2 mil, 3 mil, perdón, 291 corresponden a infracciones de la ley de psicotrópicos, 308 a la ley de armas explosivos y 274 personas detenidas con órdenes de captura que no tenían por qué estar en las calles. Otro elemento importante a destacar es que las aprehensiones por violencia intrafamiliar alcanzaron 653 intervenciones de primera respuesta de fuerza pública. Estas intervenciones son importantes porque evitan los homicidios y lesiones a la integridad de las personas dentro de los hogares y sobre todo de las mujeres. Señor presidente, esta labor policial también permitió en esta semana el decomiso de 921 armas blancas y 109 armas de fuego, con lo que observamos un patrón constante de incautaciones en este tipo de armas homicidas. También se han logrado en estos días decomisar 255 kilos de cocaína y 795 kilos de marihuana, así como 614 dosis de drogas sintéticas. Estas acciones policiales corresponden tanto a interdicciones hechas en el Pacífico Sur como a las halladas en un predio, en un contenedor en limón. Como complemento a esas acciones para golpear a las organizaciones dedicadas al tráfico local, en los últimos días la PSD, la Policía de Control de Drogas, logró importantes golpes contra organizaciones criminales en Limón, Guanacaste y Punta Arenas. La PSD detuvo a cinco sujetos pertenecientes a tres grupos criminales dedicados a la venta de droga al menudeo en centros educativos en Liberia y la zona de Barrancas, en Punta Arenas. En Limón Centro y Cieneguita, gracias a cuatro investigaciones llevadas a cabo simultáneamente por oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, se logró intervenir cuatro ventas de droga, logrando capturar a los ocho sospechosos presuntamente vinculados al delito de tráfico local de drogas. El excelente trabajo de nuestros oficiales de PSD permitió la captura de todos esos sujetos que cuentan con amplio expediente judicial por la comisión de varios delitos. La PSD además ha venido teniendo participación en operaciones con la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Unidad Especial de Apoyo, la Unidad de Intervención Policial, así como la Unidad Canina y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal de la Fuerza Pública. Precisamente fue en esta semana que informamos de los cambios operativos en la PSD como un esfuerzo más de desplegar en el campo a este cuerpo de agentes especializados para enfrentar de mejor manera a los grupos criminales en sus distintos territorios. Para cerrar con otros datos relevantes, se llevaron a cabo mil 183 patrullajes marítimos y terrestres. También se han inspeccionado en este tiempo 228 embarcaciones. Y en el ámbito migratorio, 51 personas fueron deportadas y se han dado 105 rechazos migratorios en frontera. Finalmente, señor presidente, un hecho lamentable que una democracia consolidada como es Costa Rica es el que sufrimos del embate de bandas criminales transculturizadas y transnacionalizadas bajo el influjo de los carteles mexicanos, colombianos y jamaiquinos. Nuestros héroes de azul siguen adelante en esta lucha y son acciones contundentes de parte de la policía para recuperar el compromiso de la paz. Señor presidente, por último, nada más menciono que en estos días se ha archivado el proyecto de ley 21.632, que es un proyecto con el que se combatía los juegos ilegales que lamentablemente muchos de ellos son manejados por el crimen organizado. Haremos todo lo posible para que mañana en la visita a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico este proyecto de ley pueda nuevamente ser reactivado. Muchísimas gracias, señor ministro. Señor ministro, no se me vaya. A usted le agradezco mucho el reporte detallado, pero creo que hay que tal vez desmenuzar o más bien dar los mensajes grandes. Esto del proyecto de ley archivado, ¿qué significa? Que la Asamblea no lo pasó. Sí, señor. Tenía cuatro años, tenía que hacer el esfuerzo de permitir la vigencia cuatro años más y no se fue acordado. Fuegos de tiempos. Exactamente, entonces se archivó. Ahí el tema es lavado de dinero para el crimen organizado. Sí, señor. Ok, entonces la Asamblea no lo pasó. La Asamblea no lo pasó, no permitió la autóloga. Ya lo guardó, no se va a discutir más. Exactamente. Bueno, ahí me parece que usted tiene una labor mañana con la comisión, porque si usted le quita la plata, les quita el negocio. La otra cosa, señor ministro, en las estadísticas que usted da, vamos a ver si puedo yo recapitular lo que yo entendí. Los delitos contra la propiedad, robo de carros, casas, ese tipo de cosas, van bajando. Sí, señor, a escala nacional van bajando. Van bajando y rápidamente. Exactamente. Lo felicito. Segundo punto, el tema que nos tiene muy, muy preocupados y que es inaceptable es la muerte de jóvenes que pertenecen a bandas criminales que se están matando cada vez de maneras más brutales y dantescas, decapitaciones, asesinatos, con saña. A una persona en Paraíso Cartago le desaparecieron literalmente la cabeza a balazos en pleno día y en público. Entonces ahí, señor ministro, la fuerza pública está haciendo un esfuerzo enorme. El tema es que a esta gente, yo digo que es inaceptable que eso ocurra y no me alegra que se estén matando entre ellos, eso es inaceptable en una sociedad civilizada, pero hay que quitarles el acceso a las armas de alto calibre y armas de guerra que están utilizando, eliminar la posibilidad de que elementos tan nocivos en la sociedad anden en la calle, ponerle parámetros de condenas y de ejecución de condenas a los jueces para eliminar la discrecionalidad. Y eso es muy importante porque los jueces son seres humanos. Uno no sabe qué tipo de presiones le pueden poner a un juez, suelte a fulano o, y como usted tiene discreción, es sujeto de presión y a veces de corrupción.